Deje su mano arriba conmigo Y diga conmigo soy libre Porque conocí la verdad Que me hizo libre Si te la sabes canta le dice así No tengo miedo porque sé que siempre me acompaña el fuerte El fuerte Por mi venció, por ti venció La mano arriba es el fuerte Se cansaron Cántalo conmigo Más que vencedor, más que ganador Yo sé que con él tengo fuerza para volver a vencer Todos adoradores en espíritu y en verdad Que vinieron al paraíso urbano Con la mano arriba y brincando 1, 2, 3, arriba Si eres poderoso pues brinda Si tú tienes gozo pues brinda Si no tienes miedo pues brinda Yo brinda, yo brinda Si eres un ganero pues brinda Si eres victorioso pues brinda Si eres de Guatemala pues brinda Brinda, brinda Seguimos cuento lo que cuento De norte a sur De este gohuete Tranquilo no se me moleste Somos el equipo del reino celeste Somos los que hablamos con gozos Aún cuando vemos que viene tormenta Porque en medio de toda la crisis La bendición nuestra siempre se incrementa No tengo miedo porque sé que siempre me acompaña el fuerte El fuerte Por mi venció, por ti venció Dilo conmigo y es el fuerte Lo dejamos aquí Arriba Pa' que vencedor Pa' que ganador Pa' que vencedor Pa' que ganador Pa' que vencedor Pa' que ganador Pa' que ganador Yo sé que con él tengo fuerza pa' poder ser Son casi las doce de la noche Los que no estén cansados y estén fortalecidos El Dios brinda 1, 2, 3, arriba Si eres poderoso pues brinda Si tú tienes gozo pues brinda Si no tienes miedo pues brinda Yo brinda, yo brinda Si eres un ganero pues brinda Si eres victorioso pues brinda Si tú eres libre pues brinda Con su mano arriba diga fuertemente a las 3 Soy libre 1, 2, 3 Soy libre Y dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria